Ahí va, capiste Ya no dice la pala, dice la pelota Ya está el gesto Buen cambio 20 Perú, 16 Colombia Somos Frecuencia Latina Somos el canal del bola Isaac Ocarla Rueda, Paola Ampudia se complicó Aquí Perú, vamos a ver Elena Pati Soto Qué pena se fue Se le abrió Pero se lo dieron a Perú Me parece Por ese reclamo, por esas caras de lunes Me parece que se lo dieron a Perú Parece que todo el mundo la ve afuera Pati dudaba Y el punto es para Perú 21 Perú, 16 Colombia Estamos en el primer set Semifinal Preolímpico Sudamericano Perú jugándose partido a partido Su clasificación a Londres 2012 Ya sacó Ocarla Rueda Te emocionas también De cuatro servicios malos Tres de la cuota De los cuatro de Perú Tres servicios de la cuota Pepecoto, si quieres traer una pelota a Perú No la mandes de ahí Tienen el maletín y te la traes La puso Andreina Ruiz Vamos a defender, ¿no? Eso Nos repiten el 21 Perú, 17 Colombia Va a sacar Catalina Charri Sacó Catalina Vanessa Palacios Levanta ahora Elena Keldivekova Vino el mate de Carla Ortiz 22 Perú, 17 Colombia Mañana a las nueve de la mañana En Reporte Semanal Una edición especial dedicada a mamá en su día 22, 17 Para sacar a Angélica Aquino Atentas las colombianas Atención Perú, 22 17 Colombia Sacó Angélica Aquino Levanta María Alejandra Dalgis Villalobos Bloqueo peruano Punto 23 23 Perú, 17 Colombia La mejor bloqueadora de Perú en el campeonato Parejo hasta los 15 Ahora estamos 23, 17 Esa vez estuvo parejo hasta los 15 Y me parece que una jugadora de metro 68 En la net Es una ventaja para Perú Una gran ventaja Pero no, ya Tú me quedé tranquilo cuando tú dijiste No, hasta aquí parejo Y a partir de ahí Perú va Y está Es verdad Lucha habla y pasa Lucha es lo máximo María Alejandra Marín Mató Madeleine Montaño Punto 18 para Colombia Montaño, ¿no? ¿Qué se cree esta Montaño? 23 18 Primer set Desequilibrante Que todas las indicaciones de Cristofani son Montaño 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 La dejó en la net Montaño, desequilibrante 24 Perú 18 Colombia Alguna vez equivocada también También Es muy buena jugadora Se ve equivocar varias veces Bueno, el gole es un deporte de errores Sí Pati Soto Se estiraba, es fácil para Perú Clarivet Ahora Elena Hicieron una del barrio La duda mata Hicieron una del barrio Dudo entrepasarla y tocarla, ¿no? 24 Tienes que pensar rápido Si dudas Tienes que pensar una cosa Ahí está, mira Clarísimo Las dos Parecía ese Cuando vas en la playa con toda la gente Y vas y juegas ahí Cualquier cosa Levántale Clarivet y Yescas Punto 25 Se acabó el primer set 25 Perú 19 Colombia Vamos a la pausa y volvemos Perú Buscando la final del preolímpico Somos Frecuencia Latina Somos el canal del voley ¡Arriba Perú!